¡Suscríbete al canal! 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 Super Mario All Stars, a toque al cano. Nos dañe aquí que existen muy grandes los niveles que están en muchas muchas posibilidades de base hasta 4 hasta 5 niveles en cualquier tipo de pibesía. Yo he visto hasta 4 niveles en Super Castlevania 4. Nos lo dañe aquí y en Super Mario World. Nos dañe aquí, cómo se sienten Encuentemente, vemos aquí la primera imagen, el piso, el peor piso, los caracteres, etc. Muy bien, interesantes cosas. Y lo más importante es que en esa época, existen historias que nadie se conoce. No se conoce. Es decir, yo me enamoré de cuando me he llegado a Estados Unidos, que me he llegado a Estados Unidos. Empecé algunas cosas que no sabía. Por eso, yo, me envío mucho en la época, escribí, escribí, escribí. Así que, yo, me envío mucho tiempo, así que tengo una gran gran escena de la escena de la escena. Y me envío cosas. Aquí, pues, nos dice que vamos a empezar a estudiar con acción, de las cosas, de las cosas, de las cosas. Entonces, voy a hacer una pausa para ir a la maíz de la escena 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 de la escena. Especialmente por el Super Mario Land de Game Boy. Y se muestra cuando el Mario se muestra la primavera. Empezamos el guión para el Super Mario World. Hace un buen intro. Y después nos muestra las posibilidades que puede hacer el Mario. ¿Cómo se muestra la cifra? ¿Cómo se muestra la cifra? ¿Cómo se muestra la cifra? Luego, si me pregunto la cifra, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer en la cifra. Y si no, voy a hacer en la cifra, porque en la cifra. Porque en la cifra va ver muy bien las cosas que les muestra. Lo que les muestra ahora. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? Donut Plains, Forest of Legion, nos muestra los niveles de las regiones y cuántos niveles tiene cada uno. Aquí nos muestra las mucas y las cifras, en diferentes regiones, lo que hemos perdido. Para hacer una paréntesis, lo que tengo que hacer, con todos los niveles Explored, full 96, que es el tercero, es un buen guía. Prueba intentar pensar en la época cuando llegué a los 92 y yo era 10 años y yo he ya como he dicho, se americano super nes, antes de venir a la España, cuando llegué a la Alemania y yo he hecho la tía de la Alemania, cuando llegué a la Alemania y yo he hecho la tía y yo he hecho la tía cuando llegué a la tía no sé si me llegué a la tía en la tía, cuando llegué a la tía El super ghost and ghosts es un muy difícil El super nintendo El super nintendo Este es una forma Cuando están el magico Y luego los niveles Stage, 1, 1, 2 nos dañe la voz muy lento muy lento y vamos aquí en Super Castlevania 4 ¿qué es lo que vamos a decir para esto para los que no lo conocen he hecho un el primer live stream el retro stream en el canal en el primer mes y entré hasta el cuarto level tengo que decir que en un nuevo retro stream nos dañe la pareja como también nos dañe la pareja en el próximo octubre para el Game Boy y agradecemos todos los amigos que estaban en el día en el live stream aquí vemos las anteriores que se hizo el Simon las stages hay muchas muchas ideas para las cosas que realmente si te escuchas y nos dañe la pareja 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 Axel A y tl Y aquí Y aquí todo Both stages, power ups Ah, aquí hay algunas algunas Y bueno, lo dije Y luego Super R-Type Un gran guión No lo tengo, es en la Wistlist Me gustaría tomar el Super R-Type Lo he hecho en Game Boy En lo que es muy grande Y en Amstrad, CPC Es muy emocionante Es muy emocionante Y aquí la serie de Game Boy Y Arcade Cómo eran las diferencias Y lo que vemos en Super Nintendo Que realmente en Super Nintendo Es muy emocionante Y aquí Los stages Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Un Squadron Y aquí 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 Pero los que reciben este guión, tiene tu placa, tiene tu placa. Act Racer, ahora comenzamos con un juego de aventuro, RPG, juegos de que yo, personalmente, no me trababan a todos los juegos. Cuando solo he tomado el Super NES, para el final de su vida, he jugado el Secret of Mana. Aquí vemos los árboles, y dentro y dentro de los dungeons. Hay mucha análisis aquí. También vemos que están separadas los juegos. No, 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 no me trababa. Aquí vemos The Legend of Zelda, A Link to the Past. Lo he hecho aquí. Lo he hecho aquí. Lo he hecho en el cajero. Era un poco de la Legend of Zelda. Y el más grande era el Super Metroid. Lo que voy a ver, pero no me trababa la pequeña, la pequeña. Me trababa la Big Box Edition. Lo he hecho aquí. 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 Estabio. es muy entusiascoso Kakariko Villanj hay diferentes tips este juego para decirte la verdad no lo sabía no lo sabía cuando abrí el catálogo tal vez no me interesaba estos juegos las mismas sí si si el no si 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 ¿Qué es lo que se ha aprendido en el juego? Hay una gran cantidad de lento. Lagoon. Esto está en el piso del miembro de mi corazón, pero... Así y así. Quizás no me olvidaré, quizás no me olvidaré. RPG Simulation. Final Fantasy 2. Estas son las pequeñas películas que he jugado en el emulator en el 2000 Con el emulator de Zed's NES, para los que se sabe Desde entonces he jugado en el emulator, desde el Likio Que los he jugado y en el Likio He jugado a un fílico en CD Todas las películas de Megadrive y de Super NES Y me recordé una vez como era Una vez me recordé que me recordé Estáis bebada sin la pelota de Estos son los libros De los que no me recordé Después me lembro de la pena Y me recordé que no les hubiera Me recordé de los Super Nintendo Me recordé la película de Megadrive Descubre de Super Nintendo Xenundo, ¡1,2,3 páginas! La grababa 1-1, la grababa todo, pero la grababa como era. Era un buen feeling. En el año 2000, tenía 18 años y... Cuando jugaba con Dreamcast y PC, jugaba con Super Nintendo. Entonces, aquí he grabado el Final Fantasy 2. Estaba grabando muchas horas. Cártas. Los jugadores han analizados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pilot Wings. El cual me gusta, creo que el Mod 7, si lo hago bien. Es often considerada una perfecta demostración de los Super NES gráficos. La rotación y los efectos de escala son prominentes en cada evento. Estaba con la mod 7. Pero, pero no. Es es como un video de escala. Es el flujurador y estaba en este juego. Y era un 3D, per nico. Que durante la época del 1992. Uy, traía las voces de las emociones de Super NES. Síguro, así no voy a decir nada, no voy a probar, porque soy mega drive fan, pero sí, pero sí, las cosas necesitan. Es un juego muy bonito. Lo he jugado en el stand que hicimos en el Gala, en el juego, con el Super Nintendo, el clásico, el Kiosky, el Kiosky, lo que es muy bonito. Y otra reflexión Los niveles SimCity Lo recuerdo en el español de Itocho Parece que hay mucha gente aquí Los juegos de la ciudad Theme Park Rollercoaster Tycoon Y así Jurassic Park En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Es un juego En la ciudad En la ciudad En el de las que me quede Es una edición Meja la edición No me lo sé Es un juego Populous Es un nuevo nuevo puzzle, vamos a decir, digamos, así como lo creemos. Mira, esas escenas de dibujos que hicieron. Un nuevo juego aquí, el Drakken. No lo sé, no lo sé. El Chess Master es muy conocido para Game Boy y para NES. Y aquí vemos algo que no había visto aquí. Miracle Keyboard. Make music with your Super NES. Hay un software que me ha perdido y me gustaría que se quiera si se quiera la música, un pianista o una math synthesizer. Creo que sería muy bonito. No me creo que no iba a ir en Europa. Y vamos para el siguiente section. Sports. Vamos a hacer un diálogo. Vamos a beber un café. F-Zero. Encax. Es un granito, muy rápido, muy bonito. El Mood7 me ha perdido. Me ha gustado. Encuentrante. Encuentrante. Seguen los jugadores. Palots de Nintendo. Encuentrante. Me ha perdido su jugadores. Aunque hay un recognised, con mi espadrante. Muy bien. Algo. Tendrante. O sea que no están haciendo en juegos. o sea que no tienen super NES y no lo han perdido. ¡Pero! No es un jugador. Es un muy bien. Eseo que entonces, esfuerzo, cómo podía trabajar en la época. Y el Mario Kart tiene la placa, pero el F-Zero es un F-Zero, es más fútbol. Ese es el premio del Wipeout, después del 2097, el F-Zero. Es increíble, es increíble el F-Zero. Super Off-Road. Monster Tracks. Este es el premio del Super Pro AMRC del NES y en el Game Boy. Es el mismo premio, los niveles. Y es un premio que me ha jugado en el 2000. Y me gustó. Me gustó, me gustó. Y me gustó. Y me gustó. Y me gustó. Super Tennis. Super Tennis. Me gustó. Y me gustó. No te lo digo, me gustó. Y me gustó, me gustó. Y me gustó, me gustó. Super Tennis. Es el inglés. Es un gran aporte. Es un hecho. Y me gustó. mi amor, mi amigo tenis. Cuando tenía una gran parte de los personajes de NES y Super NES, que lo hicimos en el canal, me puse a casa del tenis y el tenis me esperaba a la hora de abrir los coches, los que le habían llegado a través de la ciudad y tenía dentro de los jugadores de los jugadores. Y por eso el Super Tennis es un una dora de tenis, tenis, te agradezco mucho y de nuevo. Entonces, ¿qué guay te dices para traer tenis? No me preguntes. Golf. Lo esperamos. ¿Por qué no pensaba que estos jugadores, en la octubia y en la octubia y en la octubia y en la octubia? No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Confección de André, en la octubia y 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 la octubia. Paul y golf. Baseball. Encuentra. Encuentra, supaya. Encuentra, envenue en la octubia y en elkoil de los jugadores de los jugadores. Super Baseball. John Madden's Football. Bien, aquí había sido una gran gran trabajo con la electrónica de los jugadores de los jugadores de los jugadores de los jugadores. Están en el líder en esta, especialmente en los jugadores. Muy comenzados y primeros. Enri. Y ahora nos dice el futuro jugador. Y es importante verlo. El entrenamiento de los jugadores de Supernace ya está brethren, y el plan titán para el futuro le derrota a continuación. el nuevo sistema de habilidad a la máxima. Se ejecuten el juego... Opa, es lo que dice. Se ejecuten el juego de role-playing a adventure-to-action-pack sports. La sección futura nos da la oportunidad de tomar un rato rápido en algunos de los que llegan. Vamos a ver, porque no me lembro de lo que tiene. Deforce La sfera The Rocketeer Smart Ball ... ... Super Adventure Island ... Super Contra 4 ... Super EDF Shooteraki Spankys Quest Lemmings Ultima Playoffs ... 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 Así, y adiante guides, papi. O sea que no lo sabéis, espero que te guste este video. Que te veas algo nuevo, que te olvidéis, que te olvidéis, que te olvidéis algo parecido conmigo. Gracias por ver el video. Un like, un comentario, un share. Sabéis que es muy importante para mí, porque así se me hagan el canal. Y el canal, feno, se me hagan mucho. Si, hasta el final de la febrera, se me hagan más de los 330. El canal, en un tiempo, se me hagan más de 2000. Es una gran crecimiento. Vébese, hagan mucho y muchas veces. Pero, me hagan mucho. Lo que me hagan mucho, es un like, un comentario, un share. Para que se me hagan más nostalgia. Este canal, que se mantiene las amnías. Las llanías, las llanías, las llanías. y tl. Y no se olvides que un subcribe si ustedes son nuevos amigos del canal y les digo que el próximo es el primer episodio de la remake del SEGA SATURN y con los gues que son el Giannis Odelphine y el Thanos y el Aquas que es el nickname de su Facebook y Fly Reef en la social media después de este episodio voy a parar una anása voy a parar de esta porque voy a girar 3 muy importante episodios que son las que son las que necesitan mucho trabajo que necesitan mucho trabajo voy a hacer y externo voy a ir el mundo a su casa es muy importante el episodio de la fecadilla en el episodio de la fecadilla el 25 de fecadilla se prepara el episodio de la fecadilla el episodio de la fecadilla es el episodio de la fecadilla es el episodio de la fecadilla me ref来了 notre lesson está todo agradecemos verten el episodio de la fecadilla hasta la siguiente entre can g by la fecadilla ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube!